Nooo, nooo, enserio, enserio Hombre, hombre, pero si aún estáis por aquí Yepa, bienvenidos una vez más aquí a mi habitación Que por cierto, esto parece que os ha gustado bastante Porque esto es una burradísima Es una burradísima para mí O sea, hemos pasado de 700 a 7000 Es una burrada porque ya esto está conseguido Ahora vamos a por las 4000 horas de reproducción Que son muchísimas, pero bueno, se va a conseguir Y no solo eso, sino que hoy empezamos por primera vez Twitch Entonces, de momento llevamos 700 horas de visualización 700, que está de pura madre En Twitch ya tenemos 351 Objetivo cumplido 351, pero que burrada, chaval, que burrada Pues muchísimas gracias por todo ese apoyo Que la verdad es increíble Ha sido muy bestia y te lo agradezco de verdad Te como la cara Vamos por aquí Porque no nos pueden oír, ¿vale? Hay que tener cuidado porque nos ocian, ¿sabes? Entonces Vale, 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 vale Tengo algo preparado muy, muy gordo Hoy he decidido que he dicho Mira, ¿por qué no? Me voy a levantar Y voy a dar las gracias Es que, es claro, sí Quiero gritar, pero no puedo gritar Que me oyes Vamos, vamos, voy a A cerrar ¡No! O sea, lo más difícil va a ser Cocinar Antes de que se enteren Hola Buenas Vengo a hacer gansillo Yo también Vamos a preparar una receta secretísima, secretísima Que tengo Pero que hoy os la voy a dar Creo Bueno, lo vamos viendo Es que es muy secreta, es muy secreta Tenemos todo Tenemos ahí una cámara preparada Tenemos doble cámara La de José Bienvenido y a la cocina del chef Juzo Juzo, yo te voy a preparar Le sucumbe, le rico, le comida No sé qué voy a hacer Pero ahora lo voy a hacer Vale Vamos allá Vamos O sea, hay tabletas de esto Por todas partes Les potató Les apetó Les apetó Les apetó Lo apetó Lo calentamó Vamos 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 A tope Y por último Con todas las elegancias del mundo De patató De patató De patató De patató a tomar por culo ¿Por qué está verde esa? ¿Por qué está verde? A mí A mí que me vuelva del dinero y me diga la verdad Vale, si nos preguntan Vale, si nos preguntan Vale, esto lo he cortado yo Vale, he hecho las patatas Las he pelado Las he cortado O sea que se ha caído de todo Vale Si nos preguntan ¿Me guardáis el secreto, no? Bueno, pues mientras se calienta esto Vale, que está ahí en calentarse Vamos a hacer Vamos a hacer La salsita La salsita secreta La salsita que nadie va a saber He dicho que es secreta Lo podéis ver Todo lo que se calienta Calienta Tengo muy poca paciencia para cocinar Tengo muy poca paciencia Pero Pero esto va a salir Exactamente Vamos a que el chef Todo el telón Y está aquí para preparar Todo lo que sea necesario Cogemosle potató Y le ponemos en el asito Pues Somos profesionales Y ponemos con mucha elegancia El potató A la fútbol Vale, pues ya tenemos aquí La cosa de esta Si se hagan patatas Pero si se hagan patatas Pero si se hagan patatas Patatas ¿Ves? Te lo sabes Vale Pues ya tenemos aquí las patatas Que se están Chiqui, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Y nos vamos Mierda La albia Vale Pues el problema con todo esto Es que como he tenido las patatas En mi habitación Pues a ver Es posible que haya cogido Una o dos Vale Y que ya no queden casi ninguna ¿Está grabando? Todo lo está grabando Todo lo que pasa es que se graba ¡Vamos! Vale, pues ya tenemos aquí Las patatuelas Tenemos aquí un pequeño aperitivo Pero seguimos sin hacer la receta clásica Secreta de la salsa Ya estoy chivando cosas Pues no No Que no te vas a decir mi salsa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, pues he comprado un par de cosillas Que no está aquí Loris Ya vemos el culo de Loris ¡El culo de Loris! Vale Pues he comprado un par de cosas Que a mí no me gusta nada esto ¿Vale? No sé porque es basura Pero he dicho a la gente Los aperitivos Pues lo toma Y el calamar es en su pinta No me preguntes Ni qué es esto Ni por qué Es necesario que un calamar tenga tinta ¿Por qué? Pues no lo sé Vamos a echarle Esto lo que sea Me da mucho asco Entonces Ahí está Ahí tenemos los calamares Estos chavales están en época de crecer Hay que limitarlos ¿Qué es esto? ¡Hala! Ya se mató ¿Pero por qué? ¿Por qué? Mierda, este ya lo tengo La liado, la liado, la liado La hemos liado La hemos liado A ver Esto para acá Les estoy haciendo aperitivo Y ellos se me ponen a comer los dos estos Desgracias ¿Eh? ¿Eh? Que te estoy viendo Que te estoy haciendo aperitivo Les estoy haciendo aperitivo Que se me hagan a comer A ver A ver Explicarlo Esto ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Mierda, Alex Tengo mucha hambre Pero que se te hace un aperitivo ¿Qué es lo que te ha portado bien? ¿A que sí? ¿A que tú? Yo como tardes un poco más Estuve a la otra casa Ahí a comer Que no, no, no ¡Corre! ¡Corre a cama! Vale, pues ahora voy a hacer Toda la mochina llena de mierda Ya la he peleado No sé cómo voy a ir Pero esto Pero bueno Voy a hacer las patatas del fuego Porque yo creo que ya están Sí, sí, sí Y por fin Llega el momento Vamos a hacer la salsa Secretísima Hasta el día de hoy Secretísima Yo creo que tienes el ritmo de la habitación Es un secreto guardado Entre generaciones Pasado Entre dinosaurios A hermanos A el día de hoy Y es La reteta De la salsa Secreta De Chuso del Campo Salsa fina Da igual Salsa fina Ajito polvo Vale Y el tema con el ajo Me recomiendo que echéis Que echéis sin miedo ¿Vale? Pero Tranquilo Ya hay tiempo de echarle más Ya hay tiempo de echarle más Ingrediente número 3 Perejil Ahí está Ahí está Perejil Esto Esto Echarle como si lo hubiese mangana Como si hubieses Cogido el árbol de perejil Y lo hubiese Arriba ¿Es un árbol? ¿Perejil? Aún no sé ¿Qué? ¡Ah! La fiesta Está ahí sin miedo El perejil A la fiesta del perejil Y por último El ingrediente más raro Pero que seguro que tenéis en casa Y este Es el secreto Y el punto 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 secreto Tenemos un problema técnico Señores Tenemos un problema técnico Y es que No hay el ingrediente secreto O no lo veo Por el lado Confiaba Que Tim G tendría Ese ingrediente por aquí escondido Pero no ¿Cómo es posible que en una casa no haya de esto? ¿Cómo es posible? Aparte es que necesito nada Necesito Tres gotas Literalmente tres gotas Hay gente muy rara Que usa ese ingrediente de suavizante Puede ser Puede ser Que haya Aparte es que es domingo Como no haya No hay O sea Literalmente no hay Pero hay gente que usa el ingrediente de suavizante Si, si El ingrediente es el secreto Ah 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 Está ahí Está ahí Mira Ingrediente secreto Que por suerte Se está usando de suavizante En esta casa Ah A mí no me gusta esto A mí tampoco A mí no me gusta tampoco Pero la verdad es que Queda De luz Cuidado ¿Vale? Esto es un momento Muy, muy delicado Porque Hay que echarle Muy poco Como mucho, mucho, mucho Tres gotas Ala ya me pasa Bueno Mira Bueno Pues va a estar así A tapar por culo La ha liado La ha liado muchísimo La ha liado muchísimo Pues lo removemos Todo bien Y ahora viene El momento Clave Probarlo Si sale mal Habré fastidiado A toda la casa Del Team G Y es posible Que los emprenden Es posible Y decirme Si lo quieres probar Hacerla en casa ¿Vale? Es muy sencilla Salsa fina Ajo Perejil Y un poquillo de vinagre Vamos a probar Madre mía Madre mía Está increíble Es increíble Es que no se la voy a poner Me la voy a comer yo solo Me la voy a comer yo solo A comer por saco Venga Vale, vale Vamos a dártelo Porque la verdad es que Están muy ricas Para quedarme las yo solo Me las quedaría Me las quedaría Esto es la salsa De hecho en el campo Con patatas De hecho en el campo Probéis las texturas El aceitajo Que os estoy echando Ahora mismo Todo eso Todo eso Se me está cayendo Todo eso Todo Bueno, 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 bueno Qué pintaza Esto tiene una pinta Vale, pues ya tenemos todo preparado Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Ir a llamar A los integrantes Del Team G Y sorprenderlos Con este pedazo De aprendizaje Ya los tenemos aquí Como han tardado ¿Cómo han tardado? Huelen comida Y ya vienen Que vamos Vamos a tener el olor Vale, tenemos aquí Los integrantes Ya del Team G También lo hice Estás invitadísimo Obviamente Entonces quiero La prueba De fuego Pero a ver ¿Cuál es tu especialidad En todo esto? Mi especialidad Son Las patatas Al chuzo Del campo Lo pido primero Coge todo su tenedor Vamos allá Vamos allá Uy Quiero grabar las reacciones Porque como no os guste Me muero Venga, venga, venga No la gustaba Me gustaba Me gustaba mis patatas No No En serio En serio Está muy bueno Sí o no Dime la verdad La verdad que me trajo A ver, necesito pillar un poco más de salsa A ver, tengo algo Que yo quiero comer Te lo juro Que están muy buenas Pero para que me toque cabrón ¿Sí? ¿Sí? ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos conseguido uno Hemos conseguido uno Vamos al segundo juez Segundo juez Jaime Pedregal Vamos allá Prueba la patata ¿Sí? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Lleva dos! 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 Este es el más exigente de todos Como dije Vamos a ver Lo huele No tiene olfato Es verdad Me recomiendo que es un olfato ¡Vamos! ¡Lleva dos! ¡Lleva dos! ¡Lleva dos! Lo huele Vamos a estar aquí Relativamente todo Disentrando al principio Espero que os haya gustado el video La gente se despide A ver ¿Cuántos likes? Porque a mi no me hacen eso de cuatro likes ¿Cuántos likes hay en este video? 5.000 para que nos hagas una cena Y comida, no, no, no Y comida para que nos consigue todos los días Si ya, y que más Hacemos una cosa, vale Llegamos a una locura de likes Vale, pongamos 10.000 likes Que para mi es una locura Imposible Y os hago una cena Así que nada chavales, nos quedamos aquí el TeamG de Aperitivo Un abrazo, un besito a todos Chao 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 Chao